esta parte de la pandemia, esta parte del virus. Entonces, había quedado que analizáramos nosotros el cuadro que normalmente ellos emiten, un cuadro como de, más bien viene siendo como un dato estadístico acerca de los casos de defunciones, acerca del caso de la situación en la que se encuentra el Estado, porque esta es de la Secretaría de Salud del Estado. Entonces, vemos ahí y retomamos esta tabla, que es la que comparten ellos cada dos días, cada tres días. Entonces, tomamos la del 15 de julio, la de hace tres días, y miramos ahí una serie de grupos, una serie de grupos de estos datos agrupados, de 25 a 29 años, y aquí dice masculino, hay cuatro, tres femeninos. Entonces, sumamos nosotros, cuatro y tres son siete, entonces tenemos siete casos en 25 a 29 años de edad. De 30 a 34, tenemos también siete, ¿sale? Y así íbamos a ir sumando, para tener en cuenta nosotros, cómo poder elaborar una tabla de frecuencias con los, con los, mejor datos, digamos, con los datos que más tenemos aquí, para, pues, tengamos una elaboración de una tabla correcta, ¿no? Lo más precisa que se pueda. Entonces, eh, tomé estos datos, así como están, tomé estos datos, y los coloqué aquí. Los coloqué aquí. Simplemente hice una, hice una modificación en la agrupación de los datos, y nos quedamos con edades de 25 a 30, siete casos. De 30 a 35, siete casos. De 35 a 40, tres casos. De 40 a 45, cinco casos. De 45 a 50, cuatro casos. De 50 a 55, cuatro. De 55 a 60, ocho. Y de 60 a 65, pues, tenemos ahí dos casos, ¿no? Bueno. Eh, ahí Francisco me dice que no escucha. No escucha el audio. No sé si... Sí, sí, ya lo escucho. Ya, ok. Ahora para la compañera. Ahora para la compañera. Ah, ok. Sí, sí. Bueno. Entonces, eh, teníamos aquí la, la, la frecuencia, nuestra frecuencia absoluta, que es esta. ¿Sale? Tenemos 40 casos, entonces. Tenemos 40 casos. Aquí están los agrupados por edades. Y entonces nosotros tenemos que llenar nuestra tabla de frecuencias. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencias. Nuestras medidas de tendencia central. Es decir, la media. La mediana y la moda. Las medidas de distribución. Esas medidas de distribución, o más bien medidas de dispersión. Vamos a corregir acá. Medidas de dispersión. Donde tenemos a la varianza, la desviación estándar o desviación típica, y el coeficiente de variación. Y finalmente las medidas de posición, que fue lo que vimos en la clase pasada, que era decir cuartil y percentil. ¿Vale? Entonces vamos a calcular todo esto. Ya aquí en la tarea incluso se pedía calcular el cuartil 2, el desil 8 y el percentil 45. Entonces, vamos a hacer esto. Lo primero que vamos a hacer, vamos a llenar con lo que podemos llenar esta tabla, para después empezar a sacar lo que es media, mediana y moda. Empezamos con las medidas de tendencia central. Aquí, estos datos son de un ejercicio que hicimos. Estos no son datos reales de este problema. Solamente lo puse para poder editarlo y poder colocar realmente nuestros datos. Ahora, la marca de clase. La marca de clase se obtenía sumando el límite inferior, más el límite superior, y lo dividíamos sobre 2. ¿Sale? Lo dividíamos sobre 2. Es decir, vamos a ponerla acá por este lado. Y tenemos acá 25, más 30. Y esto lo vamos a dividir sobre 2. Y esto nos da 27.5. Por lo tanto, el primer valor de nuestra marca de clase es de 27.5. ¿Vale? 27.5. Luego teníamos aquí... 30. Más 35. Sobre 2. Y esto nos da 32.5. 32.5. ¿Sale? Luego, aquí 35 más 40. Lo tenemos que dividir sobre 2. Entonces aquí 35. Más 40. Y esto lo dividimos sobre 2. Esto nos da 37.5. Si ustedes se acuerdan, en las clases pasadas, nosotros nos dábamos cuenta que la marca de clase iba aumentando de 5 en 5. ¿Por qué aumenta de 5 en 5? Aumenta de 5 en 5 porque la amplitud que hay entre cada uno de estos valores que tenemos acá en los intervalos es de 5 en 5. ¿Sale? O sea, de 25 a 30 van 5. De 30 a 35 van 5. Y así vamos cada uno en cada uno de estos renglones. Lo mismo voy a pasar con las marcas de clase. 27.5, 32.5, 37.5. Es lógico que el valor que sigue es un 42.5. ¿No? Porque va aumentando en 5. 42.5. Aquí nos va a corresponder un 47.5. Un 52.5. Un 57.5. Y finalmente un 62.5. ¿Sale? Esto es para que evitemos andar sumando y dividiendo sobre 2. Porque, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a corroborar esta. 55 más 60 sobre 2, 57.5. Aquí está, 57.5. Entonces, con esto nos ahorramos el paso de hacerlo uno por uno. Simplemente vamos sumando 5 en 5, 5 en 5 y vamos a obtener todos los valores de la marca de clase. ¿Sale? Ahora, aquí tenemos la frecuencia, que es el valor que ya nos da el problema. Que ya nos nos da este cuadro. Este cuadro de acá. Ya nos nos da. Nosotros lo que hicimos fue sumar. ¿Vale? 4 y 3, 2 y 5, 2 y 1. Hicimos esto para dejarlo de esta manera. Ahí está. Son 40 casos que aparecen el 15 de julio. Bueno. ¿Cómo se obtenía la frecuencia relativa? La frecuencia relativa nosotros la debíamos obtener agarrando el valor de la frecuencia absoluta y dividiéndolo sobre el total de datos. Es decir, 7 sobre 40. 7 sobre 40. Esto nos da 0.175. Otro primer dato de acá va a ser 0.175. Es decir, 0.175. Tenemos que agarrar también al otro 7, que como es el mismo, pues nos va a dar la misma cantidad. 0.175. Ahora hacemos 3 sobre 40. 3 dividimos sobre 40. Y esto nos da 0.075. 0.075. Vemos el otro valor. Es 5. 5. 5 sobre 40. Esto nos da 0.125. 125. Aquí está. Luego 4 sobre 40. 4 sobre 40. Nos va a dar 0.1. 0.1. Perfecto. 0.1. Abajo también nos va a dar 0.1 porque es 4. ¿Sale? Porque es 4. Ahora 8. Esto nos va a dar 0.2. Porque es 8. Es el doble de 4. Entonces sería 0.2. Es decir, 8 sobre 40. Un quinto. Y eso es 0.2. Y finalmente nos queda 2. ¿Sale? 2. Posiblemente nos dé 0.05. Porque es la mitad de 1. La mitad de 4, perdón. Aquí. Esto nos haría 2 sobre 40. Y 2 sobre 40 es 0.05. Listo. 0.05. Entonces, ¿Para qué hacemos esto? Esto nos va a servir para cuando querramos graficar. Pero entonces aquí vamos a hacer la suma. 0.175. La voy a multiplicar por 2. Porque tengo 2 valores iguales. Más 0.075. Más 0.125. Más 0.1. Más 0.1. Más 0.2. Más 0.05. Y esto nos da un total de 1. Perfecto. Ahí está. 1. Entonces aquí nos da el valor de 1. Tal como nos debería de dar. Ahí está. Nos da el valor de 1. Listo. Vamos a llenar esta columna de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo llenamos esta columna? Bueno, tomamos el primer valor que es 7. Y de ahí empiezo a sumar los otros datos. 7 más 7. Pues aquí serían 14. 14 más 3 serían 17. 17 y 5 serían 22. 22 y 4 serían 26. 26 y 4 serían 30. 30 y 8 serían 38. Y 38 y 2 serían 40. Entonces aquí tenemos ya 40 datos, ¿no? Listo. Así armamos nuestra columna de frecuencia absoluta acumulada. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el valor de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Es decir, la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta. ¿Por qué hacíamos eso? Hacíamos eso porque en la fórmula de la media tenemos esto. ¿Vale? Vamos a borrar aquí. Tenemos esta fórmula. Acuérdense que estos datos son de un ejercicio que hicimos, ¿no? Un ejercicio anterior. Entonces aquí tenemos, nos pide la sumatoria de todos los datos de la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta. Entonces lo que vamos a hacer es llenar una columna de estos datos. ¿Vale? De estos datos que van acá. ¿Cómo hacíamos esto? Pues lo que vamos a hacer ahora es multiplicar el valor de 7 por 27.5. Voy a venir acá. Y ponemos 27.5 por 7. Y esto nos da 192.5. Entonces el primer valor de acá es 192.5. Listo. Ahora nos piden 32.5 por 7. Vamos a ir acá. 32.5 por 7.5 por 7. Y esto nos da 227.5. 227.5. A ver. 27.5. Siguiente valor. 37.5 por 3. Entonces tenemos que poner aquí 37.5 por 3. Y esto nos da 112.5. 112.5. Hacemos el otro que es 5 por 42.5. Entonces vamos a 5 por 42.5. Y esto nos da 212.5. Luego tenemos que hacer 4 por 47.5. Hacemos 4 por 47.5. Y esto nos da 190, ¿no? 190. Ahora 4 por 52.5. 4 por 52.5. Esto nos da 210. 210. Nos quedan 2 más. Entonces sería 8 por 57.5. 8 por 57.5. Y esto nos da 460. Y finalmente 2 por 62.5. 2 por 62.5. Esto nos da 125. Bueno. Ya que hice la multiplicación de la marca de clase por cada valor de la frecuencia absoluta. Tengo que hacer ahora la suma. Voy a sumar todos esos datos. Esto sería 192.5. Más 227.5. Más 112. 112. Más 212.5. Más 190. Más 210. Más 460. Y más 125. Y esto nos da un total de 1730. Bueno, 1730. Bueno, y por acá voy a poner 1730. Es la sumatoria de todos los valores de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Esos 1730 los voy a sustituir acá. 1730. Ahorita vamos a esperar tantito porque el editor de ecuaciones se nos demora un poco. Ok. Vamos a esperar tantito. Entonces, esos 1730 que acabamos de hacer ahorita, de calcular, la vamos a dividir sobre el total de datos. Recuerden que teníamos 40 datos. Entonces, esos 1730. Aquí está. Déjenme tantito que me aparezca aquí un cuadrito. Que me dé permiso de editar. Aquí está. Perfecto. Entonces, 1730. 730. Sobre 40. Son 40 datos. Esos 1730, entonces los voy a dividir sobre 40. Y me da un valor de 43.25. 43.25. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a borrar acá. No nos sirve esto. Entonces, esos 43.25. Como estamos hablando de edades. Estamos hablando de 43.25 años. Quiere decir que la media, vean nada más cómo vamos a interpretar este dato. Quiere decir que la media, el promedio, el promedio de las personas que se detectaron los casos hasta el 15 de julio ronda aproximadamente la media. O sea, el 50% de ese, digamos, de esa población que se analizó está en los 43 años. O sea, de que el 50% de las personas que padecen de este caso de COVID está en los 43 años. Esto no quiere decir que todos los casos se reúnan exactamente en esa edad. No. Nos está dando un valor de promedio. O sea, el 50% de estas personas, de estos casos que se están dando en el estado, a partir del 15 de julio, está en los 43 años. ¿Vale? Está en los 43 años. Esto es lo que nos está diciendo, pues, ya nuestro valor estadístico. ¿Vale? Entonces, ya tenemos la media, ya tenemos el promedio, ya tenemos nuestro primer dato de medida de tendencia central, ¿no? Que es la media. Y ahora nos vamos con la mediana. ¿Sale? Acuérdense que estos datos son de un ejercicio que hicimos, no son datos reales de este problema. Simplemente copié para no escribir toda la ecuación. Y como ya tenemos esto, vamos a darle ahí como que, vamos a ponerle aquí una seña. A ver, creo que no tiene como una palomita para decir que ya lo hicimos, pero bueno. Ok. Vamos con la mediana. Vamos a ver con la mediana. ¿Qué nos dice la mediana? ¿Qué valor nos da la mediana? Para hacer esto, lo que vamos a necesitar es esto. Recuerden que vamos a saber si el dato que tenemos es un valor par o es un valor impar. Como es 40, o sea, 40 datos son los que estamos analizando. 40 es un número par. Entonces voy a dividirlo sobre 2, ese 40. Sobre 2 voy a dividir ese 40. 40 sobre 2, esto nos va a dar 20. 40 sobre 20 es un valor par. Y como es 20, ese valor que, para calcular la mediana, yo lo que voy a hacer es buscar el 20 en la frecuencia absoluta acumulada. En la columna de la frecuencia absoluta acumulada, me vengo a mi tabla. Aquí está la frecuencia absoluta acumulada y busco 20. Busco 20. 20 se encontraría entre 17 y 22. Por ahí está 20. Por ahí está 20. Entre 17 y 22. Pero para seleccionar el cuadro que voy a trabajar, con el que voy a trabajar, voy a seleccionar el número más cercano a 20 después de 20. El número más cercano a 20 después de 20 es 22. Entonces me quedo con este renglón. Me quedo con este renglón. Al quedarme con este renglón, vamos a ponerle aquí sin relleno. Vamos a darle un color rojo para remarcarlo. Y ahí está. Nos quedo con este renglón. ¿Qué voy a hacer en este renglón? Bueno, veamos la fórmula. La fórmula dice, la mediana es igual al límite inferior, más el total de datos sobre 2, menos la frecuencia absoluta que antecede al valor que estamos buscando, ¿sale? El que antecede, sobre la frecuencia absoluta por la amplitud. Así de enredada está esta fórmula. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el límite inferior. ¿Quién es el límite inferior en este? Aquí está el 22. ¿Quién es el límite inferior? 40. 40 es el límite inferior. Entonces yo voy a venir acá y voy a poner 40. En vez de poner el 58 que estaba ahí, pongo 40. El total de datos que había era 40 sobre 2. Ya dijimos que 40 sobre 2 era 20. Menos el valor que antecede la frecuencia absoluta. Sabemos quién es el que antecede. Si aquí estaba 22, ¿quién está detrás de 22? 17. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner 17. Perdón, aquí estamos. 17 menos 17. Sobre el valor de la frecuencia de ese renglón. ¿Quién es el valor de la frecuencia en ese renglón? Buscamos y le corresponde al 5. ¿Vale? Le corresponde al 5. Bueno, nos vamos a venir acá en... ¿Dónde está nuestra ecuación? Ponemos entonces sobre 5. Ahí está. Ahí está. Sobre 5. Ahora lo que hacemos es simple y sencillamente, pues, realizar las operaciones. Tenemos aquí nuestra calculadora. Ahora, esos 20, le restamos 17. Le dividimos sobre 5. Lo multiplicamos por 4. Y le sumamos 40. Y esto nos da 42.4. 42.4. Listo. 42.4. Hablamos de años. Vean cómo la mediana y el promedio ahí van dándose. El promedio está en 43 años y la medida dice 42.4 años. O sea, que realmente no estamos tan descartados de que en esta edad, entre 42 y 43 años, es donde más casos, o sea, no más casos, sino que es más propenso la población a padecer esta enfermedad. ¿Sale? Entre los 42 y 43 años. Porque por ahí ronda el 50%. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que tenemos a 100 personas o un municipio, un municipio, supongamos, aledaño aquí, Arriaga. Imaginemos Arriaga. Y tenemos, yo creo que tenemos en la cantidad de habitantes. Habría que ver cuántos habitantes tiene Arriaga. Y en ese cálculo, nosotros podríamos estimar que el 50% de esa población igualmente se encuentra, posiblemente se encuentra en esa edad, en los 42.4. ¿No? ¿Por qué? Porque acuérdense que este dato estadístico se está tomando del estado, no es del municipio. Entonces, posiblemente, el 50% de esa población padezca la enfermedad en los 42.4 años. ¿Sale? Entonces, 42, 43. Por ahí está. Entonces, estamos dando esos valores que nos da el, nos da estos datos estadísticos que estamos realizando. Ahora, vámonos a la moda. Y aquí va a cambiar un poco. Aquí va a cambiar un poquito. Y nos ubicamos en la moda. Acuérdense que esto es, esto es otro ejercicio que hicimos. Este no son de los datos de ahorita. Y vamos a la moda. Para la moda, nosotros tenemos que visualizar y tenemos que ser un poco más objetivos con esta columna. Ya no con la de frecuencia absoluta acumulada. Nos vamos a pasar a la columna de la frecuencia absoluta. Esta. ¿Sale? Esta. Y si ustedes recuerdan, para el cálculo de la moda, nosotros tenemos que elegir el valor más grande de esa frecuencia. Aquí tenemos 7. Aquí tenemos 7. Aquí tenemos 3. Tenemos 5. Tenemos 4. 4. Y aquí hay un 8. Acá hay un 8. Y acá hay un 2. El valor más grande de esa frecuencia la tenemos en 8. Aquí. Y entonces, mi moda, como yo sé que ese valor es el más grande, me voy a ubicar entonces en esa columna, en ese renglón. Me voy a mover a este renglón de acá. Ahí está. Ya me moví, me trasladé a ese renglón. Y voy a empezar a hacer mis cálculos. La moda dice que yo tengo que tomar como primer dato al límite inferior. El límite inferior en ese renglón es 55. Aquí está. 55. Entonces voy a venir acá. Y ahora voy a poner en vez de 62, voy a poner 55. 55, perdón. ¿Venio? 55. Espérame tantito. ¿Venio? Listo, chicos. Entonces, tenemos aquí 55. Y nos ubicamos entonces en el valor de la frecuencia donde estamos ahí trabajando. Nos ponemos aquí. Ponemos nuestra ecuación. Y eso 55, pues ya dijimos que es el límite inferior. Ahora, ¿quién nos pide el valor de la frecuencia en donde estoy? Pues lógicamente dijimos que si estoy aquí, es porque 8 es el valor que va a ir a este lado. De este lado, ¿sale? Poner 8 aquí. Y le voy a restar el valor que antecede esa frecuencia. Si 8 está aquí, ¿quién la antecede? 4. Entonces voy a poner 4. ¿Sale? 4. Lo mismo que se pone aquí, se pone de este lado. Entonces, esto es de la fórmula. 8 menos 4. Aquí está. 8 menos 4. Más el valor de la frecuencia donde estamos ahorita, que es 8. Menos, se le resta el que sigue. ¿Quién sigue después de 8? 2. Entonces ponemos aquí 2. Bueno, aquí ya teníamos el problema, curiosamente, era similar al anterior en cuestión del 2. Entonces, el valor de la amplitud. La amplitud dijimos que es 5. ¿Sale? La amplitud es 5. ¿Por qué 5? Porque en los intervalos que están aquí, pues van de 5 en 5. 25 a 30. 30 a 35. 35 a 45. Y 5. Entonces nuestra amplitud es 5. Vamos a ver entonces qué nos va a dar esto. 8 menos 4. Este es que nos va a dar un 4 ahí. Vamos a dividir entre este 4, que también nos va a dar 8 menos 4 acá, más 8 menos 2 que es 6. Entonces ponemos aquí 6. Entonces, bueno, aquí sería 4 y 6. A ver, espérame tantito, voy a decir que estoy haciendo mal los cálculos aquí. Aquí tenemos 55. Tenemos el 8 y 4. 8 y 4. 8. Menos 2. Perfecto. Tenemos 4 y 8 y 4 nos va a dar 4. 8 menos 2 nos va a dar 6. Ahí está. Perfecto. Entonces hacemos la división. Esto nos da 0.4. Multiplicamos por 5. Nos da 2 y sumamos 55. Y esto nos da 57. Entonces ponemos aquí 57. ¿Sale? La moda, 57. Aquí nos va a dar un dato más perturbador, ¿no? Nos va a dar un dato más perturbador porque aquí sí. La moda nos dice que hay 57 años. ¿Sale? 57 años. Bueno, esto de aquí como es el anterior, lo voy a borrar. 57 años nos da la moda. Perfecto. ¿Qué nos da a entender esto, chicos? Vamos a poner aquí este... ¿Dónde está? 55, límite inferior. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. 55. 5, 8, 4. Perfecto. Ahí está. 57 años. Esto nos está diciendo, vean, por qué les decía yo que es un dato más perturbador. Porque lo que nos dice acá es que las personas propensas a los 57 años... Ojo. Ojo. Las personas que sí padecen o están cerca de los 57 años, según nuestros datos estadísticos, son las personas que más casos en el estado presentan. ¿Sale? Ahí está el dato. Aquí no hablamos de 50% ni no. Aquí estamos hablando de que el 57 años, ahí está el detalle. Vamos a ver qué nos dice nuestro estudio de COVID. Aquí de la Secretaría de Salud. Vean cómo lo agrupan ellos. Ellos agrupan aquí por edades. Y vean dónde está más. ¿Dónde hay más? Miren. Masculinos, 4, 2, 2, 1, 3, 2, 4. Acá hay un 4. Acá hay un 4. Y en femenino, 3, 5, 1, 4, 1, 2, 4. ¿Sale? Acá tenemos otro 4. Vean dónde hay más casos. Aquí está, entre 55 y 64 años. Ellos lo dan como un dato entre este y este. Pero ya nuestro dato estadístico nos dice exactamente que se encuentra en los 57 años. ¿No? Entonces aquí estamos ya interpretando un valor estadístico de que los 57 años es donde más casos hay. Por ahí se concentra según nuestra estadística. Vamos a verlo más amplio cuando empecemos a ver las medidas de posición, que es lo último que vamos a hacer de este ejercicio. Y ahí nos vamos a dar cuenta más o menos cómo están dispersados algunos datos. La posición, que si queremos saber exactamente qué está pasando en ciertos puntos estadísticos, lo vamos a analizar ahí. Pero ahí está. Ahí está. Aquí no estamos haciendo la diferencia entre hombre y mujer. ¿Sale? Masculino y femenino. Aquí lo estamos tomando como un todo. ¿Sale? Aquí la enfermedad no perdona. Hombre o mujer da igual. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que tanto para hombre como mujer, los 57 años es donde más problemas de defunciones hay. ¿Sale? Los 57 años. En el promedio de la edad, ah bueno, si está lo que nos decía hace rato la media, los 43 años. O sea, un 50% de la población ronda en los 43 años. El 50%. Pero ¿cuáles son los casos que más, más, más están propensos? 57 años. ¿Vale? Una cosa es el 50% y otra cosa es el valor que, acuérdense que la moda es el valor que más se repite. ¿Sale? Entonces para estos datos agrupados, la tabla de frecuencias que hemos elaborado, entonces estamos en los 57 años. Ahora, estos datos, uno puede... Vamos a ver qué dice. Miren, miren nada más. Yo puse aquí en Google, 57 años COVID. Vean, vean cómo hay. Paciente COVID de 57 años supera crisis. En Zacatecas, médico de 57 años gana la batalla. Vean la edad, eh. Hombre de 57 gana la batalla contra el COVID. Hombre sí gana la batalla, pero aquí ganan la batalla, qué bueno. Confirman 18 casos nuevos. Jalisco recibe, registra cifra, ¿no? Paciente de 57 años. O sea, vean la edad, ¿no? Ahí ronda. Mujer de 57 años se eleva a 172 la muerte. Entonces, hay que interpretar estos datos estadísticos. Ojo, esto es del estado de Chiapas. Entonces, no podemos ahí como que hacer una estimación a nivel nacional. Para eso tendríamos que tomar datos a nivel nacional. Para ver cómo ronda, ¿no? Cómo ronda. Pero en el estado sabemos que está por esa edad. ¿Sí? Bueno. Ya el tiempo aquí nos ha consumido. Este. Avanzamos con las medidas de tendencia central. ¿Sale? Fue parte de lo que había quedado de tarea. No sé si la habían avanzado un poquito. ¿No? Dado caso. Dado caso que no, pues todavía nos quedan dos medidas. Las de dispersión. Donde está la varianza de desviación estándar o desviación típica. El coeficiente de variación. Y las medidas de posición. Y con eso tendríamos ya un resumen general de todo lo que hemos visto en el. En este cuatrimestre. Ya de ahí nos iríamos a las tablas de Excel. Y ver qué más podemos hacer con ayuda ya de la computadora. ¿No? No tanto ahí la. La mano, lapicero, lápiz, calculadora. ¿No? Porque se dan cuenta ustedes estos datos son. Se analizan con. Con software. ¿No? Esto es con software. ¿No? Nosotros estamos haciendo uso de ahí con el lápiz y lapicero. Pues agarremos un poco de práctica y entendamos qué es lo que estamos haciendo. ¿Sale? Entonces, dudas que tengan. ¿Alguna duda por ahí? No, profe, está bien. Simplemente, este, yo, este, hice lo último. Medidas de posición. Ah, ok. Y me pasé por alto medidas de tendencia central y medidas de dispersión, pero se las hago llegar. Ok, perfecto. Se las hemos. De todas maneras, en el transcurso de la siguiente semana vamos a terminar este ejercicio completo con caso real. No, este ya es un caso real. Estamos tomando un dato estadístico real de lo que pasa en el estado y, pues, vamos a hintar la interpretación, ¿no? Que cómo podemos nosotros darnos cuenta cómo los datos se van moviendo, ¿vale? Francisco, ¿alguna duda? Únicamente, este, a mí la moda me salió diferente, pero voy a checar dónde realmente estuvo mi error. Ok, hay que checarlo, si no puede ser que nos hayamos equivocado acá. Yo tomé 8 menos 4 y 8 menos 4 y 8 menos 2. Me dio 6, hasta ahí vamos bien. Ok, 55, luego, pues, 0.40 por 4 y luego por 55, así lo hice, pero creo que, pues, no sé dónde tomaron. Lo voy a revisar. Ok. Algo más falla. Porque me dio 56.16 la moda. Ok, bueno, no nos alejamos tanto ahí del... De 57, ¿no? De lo real, tanto en 56, 57 años, ¿no? Y la otra duda fue que en la hoja de ejemplos vienen puestos los datos agrupados ahí de 25, 29, 30, 34 y yo así los descansé en la hoja. Ok, ah, bueno. No, no hay problema ahí, ¿vale? No hay problema. Sí, y ahí se fue que se movió, creo que hasta mi amplitud, porque mi amplitud quedó de 4, de 4 quedó ahí, quedó de 5, ¿no? O sea, aquí quedó de 5. El detalle está aquí, que se me pasó a avisarles. Era de que, si ustedes ven aquí, yo no sé quién haga el trabajo estadístico de Secretaría de Salud, pero aquí nos pone 65 y más. Ajá, esa es la otra, yo lo redondié. Ok, entonces ahí, este, pues, ese más no nos dice hasta dónde está el parámetro, nada más nos pusieron más. Entonces, nosotros queremos datos estadísticos reales, ¿no? Entonces que nos den un valor exacto. Si de 65, como lo están haciendo aquí, si de 65 a 69 hubiera un caso, pues se pone 1. Y si tenemos un caso hasta 72 años, pues se tiene que seguir haciendo el cuadro, no podemos dejarlo así sin nada. O sea, ¿puede quedar un valor de 0? Sí. ¿No? Puede quedar un valor de 0. Pero, pues, necesitamos saber exactamente, puede que un valor de 75, 76 años de edad, 80, no sabemos. Esto nos altera la estadística general. Entonces, sí es importante saberlo. Pero el que lo hizo dijo 65 y más, ya no quiero poner más cosas acá. Parece que va a haber hecho a los mexicanos. Sí, a los mexicanos. A los mexicanos. A los chepanecos, pues este es un chepaneco. Bueno, chicos. Estamos entonces. Ahí subo el video y, y ahí, este, terminamos de hacer esta actividad si no la han hecho. ¿Vale? Sí, yo creo que sí. Perfecto. Bueno. Estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.